Con mucho esfuerzo, un grupo de jóvenes, beneficiarios del programa Beca 18, viajó a Disney para trabajar por tres meses. Ellos han regresado al país con muchas ganas de salir adelante y aprovechar todo lo que aprendieron. De Huancabelica a Disney, así llegó la melodiosa voz de Gisela Suárez hasta el castillo encantado de las princesas de ensueño. Su perfecto quechua se hizo presente en el centro de entretenimiento más grande del mundo. Me siento contentísima y muy agradecida con la universidad y con todos por confiar sobre todo en mí y brindarme su apoyo. Junto a otros 191 alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola, Gisela viajó a Orlando para trabajar por tres meses. Como ella, otros siete jóvenes pertenecientes al programa Beca 18 tuvieron la oportunidad de vivir esta increíble experiencia que se la ganaron a base de esfuerzo. Estar aquí te abre nuevos caminos, nuevos sueños y también te crea nuevas experiencias. Y para mí, wow, es magnífico. Osvaldo Cárdenas está en un lugar donde ni en sueños imaginó estar debido a la fuerte niñez que le tocó vivir. Sufrí la pérdida de mis seres queridos, que fue mi papá y mi hermano mayor, en la época de la violencia terrorista, allá en Ayacucho, en el año 1984. Hoy es vendedor de la tienda más grande de Disney. Su cordialidad y entusiasmo solo alegra a su clientela. A la edad de nueve años me tocó también trabajar, vendría chupetes en los buses y muchas cosas que a veces, estando aquí en Orlando, me tocaba recordar cada mañana. Está seguro que volverá, pero esta vez con su familia. Al igual que él, sus compañeros de Beca 18 son de extrema pobreza, pero sus calificaciones y su empeño los está llevando por un nuevo rumbo, donde la magia existe si uno cree que es posible.